Mi nombre es Melba Rosique, tengo 31 años y soy originaria de aquí de Texcoco. Si en verdad quieren dedicarse a esto, no lo hagan nada más por una por fama o por dinero, no, háganlo porque en verdad quieren, porque realmente tú estás dejando algo tuyo en las personas y si lo haces mal, si lo haces, no sé, sin ganas, pues obviamente lo único que estás haciendo es desgraciar la piel de otra persona y creerme que tapar esos errores no es fácil y hay veces que no se puede ni siquiera tapar. El gusto que tengo por el tatuaje, bueno, lo relaciono mucho con la cuestión de las artes plásticas, dibujo y pinto desde que era niña, ya con el paso del tiempo me fui metiendo a esto que es ya lo del tatuaje ya de lleno. Yo aprendí este oficio más que nada porque tuve un amigo que es originario también de aquí de Texcoco que el cual me enseñó hace muchísimo, hace como 10 años, 11, me enseñó este, pues como que la parte teórica del tatuaje. Ya tiempo después, ya yo lo retomé, compré mi primer equipo y empecé a este, pues ahí a tatuar a mi familia que fue la primera que me dio la oportunidad. Mis influencias que tengo para este trabajo, o sea, son entre artistas plásticos, pintores y obviamente tatuadores, ¿no? En cuestión de tatuajes, admiro mucho a una persona que se llama Valentina Riaboba, que es rusa y pues bueno, es una de las mejores tatuadoras del mundo y pues me fijo mucho en ese tipo de trabajos para que yo pueda, pues seguir creciendo en lo que hago. Tengo muchísimos trabajos, llevo cuatro años tatuando y pues empecé haciendo de todo, chacharitas, no sé y ahorita pues ya me dedico más a hacer piezas más grandes, no sé, espaldas, pecho, brazos, pierna y ya son trabajos ya dedicados a lo que es el estilo de realismo. De los cuatro años que llevo yo tatuando, empecé a salir a expos como hace dos años, más o menos, es la más vieja obviamente las dos primeras expos a las que yo salí, pues obviamente no, solo fui a conocer, fui a participar, no sé no me llevé nada, pero afortunadamente a las que siguieron, pues empecé a ganar, a ganar concursos y pues hasta ahorita, hasta la fecha, sí hay expos en las cuales me vengo sin nada, digo todo pasa por algo, a lo mejor mi trabajo no fue lo suficientemente bueno, no, y hay mejores trabajos obviamente, pero afortunadamente pues sí hemos, sí nos hemos traído bastantes premios de varias expos nacionales y por ahí una internacional y pues no sé, de las más destacadas que puedo decir es que, este, he ganado en las dos grandes aquí del distrito y gané apenas este, una internacional en el país de Belice. Les voy a contar una anécdota sobre algunos tatuajes, ahora en diciembre que fue la expo grande del DF, la de Tatuarte, este, tatuó a mi hermana y nos ocurrió algo muy chistoso porque le hice, la verdad fue, creo que un tatuaje que partió pues una línea muy, muy chida en mi trayectoria como tatuadora, porque hay un antes de mis trabajos y un después con ese trabajo, ¿no? Fue el primero que logré realmente lo que yo quería y pues nos llevó a ganar los tres premios en la expo, entre esos el mejor de, el mejor del día y este, pero lo chistoso de ese tatuaje es que la empecé a tatuar allá el sábado y fuimos y continuamos en la casa, le paramos hasta las tres de la mañana, de ahí llegamos al domingo y yo a rematar el tatuaje y no nos dimos cuenta de que le empezamos a dar pastillas para que aguantara el dolor y la dopamos tanto que mi hermana ya estaba así de, ya no sabía ni qué onda y lo malo es que nos pregunta una amiga, ¿de cuánto le dieron la pastilla? ¿Cuántos miligramos? y nosotros, ¡ay, es de 10! Y vimos y era creo que de 30 cada pastilla, pues con eso mi hermana andaba toda estúpida, eso estuvo muy divertida. Otra fue, otra anécdota fue este, ahora en Belice, ¡ay no! Ese viaje estuvo lleno de sorpresas porque primero nos equivocamos del día de vuelo, luego se me olvida a mí la maleta en una casa de cambio, se me cae una chancla así en la carretera, tuve que ir por ella y ya el tatuaje que hicimos, pues sí nos aventamos todo un día completo y terminamos hasta las 4 de la mañana, todas llenas de, este, de cansancio, súper hambrientas. No, 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 fue todo un show y luego nos metimos a nadar con ese tatuaje, ¡ay no! Sí fue todo un show esa, esa expo. A los chicos o a los jóvenes que quieran meterse a lo que es el mundo del tatuaje, yo lo que les puedo decir en base a mi experiencia y recomendar es que si en verdad quieren dedicarse a esto, lo hagan en serio, lo hagan con cariño, lo hagan con dedicación. O sea, yo he sacrificado un buen de cosas en cuestiones de familia, en cuestiones personales por estar ahorita donde estoy, tener lo que tengo y obviamente me quedan muchas cosas también por sacrificar y muchas cosas por obtener porque esto es continuo. O sea, yo sigo en aprendizaje, sigo, sigo superándome. Entonces, si en verdad quieren dedicarse a esto, no lo hagan nada más por una por fama o por dinero, no, háganlo porque en verdad quieren. Porque realmente tú estás dejando algo tuyo en las personas y si lo haces mal, si lo haces, no sé, sin ganas, pues obviamente lo único que estás haciendo es desgraciar la piel de otra persona y creerme que tapar esos errores no es fácil y hay veces que no se puede ni siquiera tapar. Entonces si se van a dedicar a esto, háganlo con compromiso, con dedicación, inviértanle porque es una inversión a futuro. O sea, no lo van a ver ahorita, pero a futuro sí lo van a llegar a ver y comprometanse con ello. Yo tengo alrededor de casi 38, 39 tatuajes. Unos son cover y otros son nuevos que me he estado haciendo y otros están súper incompletos y hay unos que están súper viejos. Y de todos los que tengo, pues tengo, me gusta mucho lo que es el terror y las cosas así sangrientas y todo eso, ¿no? Y tengo muchos así. Pero lo que más, el que más me gusta es el que me hizo mi hijo, que es este. Él solito lo hizo, él hizo su dibujo, lo plasmó en la piel y agarró la máquina y me lo tatuó. Sí, me dolió muchísimo, pero me valió la pena. Mi trabajo lo pueden checar en mis redes sociales. Estoy en el Instagram como Mel Barrosique, en el Facebook igual como Mel Barrosique. Tengo la página del estudio que se llama MelPstatu y le pueden dar like. Y cualquier cosa, pues bueno, ahí están mis datos también personales, mi número y lo demás. Les agradezco a Región 11 por la oportunidad de checar mi trabajo y querer hacer algo o compartirlo conmigo y con ustedes. Y un saludo a CR Comunicación. Comunicación.